Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios yo siento aquel sabor Con las ganas que tengo de tu amor Las caderas que mueven a los mar Agüita de coco quisiera yo beber Agüita de coco para calmar la sed Agüita de coco quisiera yo beber Agüita de coco para calmar la sed Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar Y el perfume que dejas al pasar Agüita de coco quisiera yo beber Agüita de coco para calmar la sed Agüita de coco quisiera yo beber Agüita de coco para calmar la sed Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar Y el perfume que tienes de mirar Agüita de coco para calmar la sed 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 Dime cariño mío si de mí no te acuerdas Dime si te olvidaste tú el amor que yo te di Porque yo por ti me muero Porque yo por ti me muero También te ando recordando Y si te encuentras muy lejos de aquí Te pido vuelvas a mí Y esto es para que lo bailes Maldonado Hernández Lorenzo Maldonado Hernández Lorenzo Maldonado Hernández Lorenzo Maldonado Hernández Lorenzo Dime cariño mío si de mí no te acuerdas Dime si te olvidaste tú el amor que yo te di Porque yo por ti me muero También te ando recordando Y si te encuentras muy lejos de aquí Te pido vuelvas a mí Dime que me recuerdas mujer Dime que volverás Dime que me recuerdas también Y que a mí regresarás Dime que me recuerdas mujer Dime que volverás Dime que me recuerdas también Y que a mí regresarás Dime que volverás 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 Gracias.